Bienvenido a una introducción a integrales dobles en coordenadas polares. A veces, una integral doble es mucho más fácil de evaluar utilizando coordenadas polares. Esto es especialmente cierto si la región de integración se puede definir fácilmente usando una ecuación polar. Entonces, como vamos a convertir de coordenadas rectangulares a polares, es importante que recordemos las siguientes ecuaciones. Por lo tanto, es posible que desee copiarlos en sus notas. Si f de x es continua en una región polar definida como se indica aquí, entonces podemos reescribir una integral doble en forma rectangular en forma polar como vemos aquí. Y hay un par de cosas importantes para notar aquí. Primero, nuestra función f de x y se convertirá en una ecuación polar como vemos aquí. La forma en que hacemos esto es que reemplazamos x con r coseno teta y con r sin teta. Y a veces la función se escribe así para representar la forma polar. Y a veces solo está escrito como f de r teta. Y hay una cosa más importante que notar, el diferencial hacer reemplaza con r de r de teta. Entonces hay un factor extra de r en el integrando cuando convertimos de forma rectangular a polar. Y veremos por qué eso es en solo un minuto. Echemos un vistazo a estos dos gráficos a continuación. Observe en forma rectangular, estábamos determinando el volumen de estas cajas donde las bases eran cuadrados. Bueno, en forma polar, todavía queremos determinar el volumen de estas cajas, pero ahora las bases no son del todo rectangulares. Entonces va a tomar una modificación de la fórmula para determinar el diferencial a echemos un vistazo a eso. Entonces, nuevamente en forma rectangular, determinamos que el diferencial a era igual a de x por d porque esto representaba el área de una base, que era un cuadrado o un rectángulo. Ahora, si miramos la base de una de esas cajas en forma polar, se verá más así. Entonces delta teta sería el cambio en el ángulo. Como vemos aquí, este radio más corto sería r1. Y el radio más largo sería r2, por lo que para determinar la longitud de esta pieza aquí y de esta pieza aquí, en realidad tendríamos que usar la fórmula de longitud de arco, que establece que la longitud de arco S es igual a r veces teta. Entonces esta longitud aquí sería r1 teta, y esto debería ser r2 teta. Y la longitud de este segmento aquí sería delta r, que podemos establecer igual a r2 menos r1. Ahora, por supuesto, cuando dejamos que el número de cajas se acerque al infinito, r1 será aproximadamente igual a r2, que dejaremos igual r. Entonces, desde aquí podemos decir que el delta a, o el cambio en el área, sería aproximadamente igual a r veces delta teta, nuevamente porque estos son todos, aproximadamente iguales entre sí, veces delta r. Así que ahora puedes ver de dónde viene este factor adicional de r. Vuelve aquí y mira el diferencial A es igual a r de r de teta. Bueno, aquí está el factor adicional de r. Y luego nuevamente cuando el número de cajas se aproxima al infinito, delta teta es aproximadamente igual al diferencial teta, y delta r es aproximadamente igual al diferencial r. Esperemos que este esquema general lo ayude a comprender por qué al convertir a forma polar tenemos este factor adicional de r en el integrando. Vamos a ver un ejemplo. Queremos determinar el volumen del sólido debajo de la superficie, dado por f de sí sobre el plano sí sobre la región limitada por x al cuadrado más, y al cuadrado es igual a 1, y x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 4. Bueno, lo primero que debemos reconocer aquí es que estos dos son círculos, uno con radio 1, y otro con radio 2, como vemos graficado aquí en rojo. Entonces nuestra región de integración es la región entre estos dos círculos. Este es un gran ejemplo de cuándo sería más fácil. Evalúe esto usando coordenadas polares. Y aquí puedes ver el sólido, y he trazado la región de integración en rojo en el plano sí. Entonces, veamos si podemos configurar esto. Lo primero que debemos hacer es reescribir la función como una ecuación polar, primero escribamos esto como 4 menos la cantidad x al cuadrado más y al cuadrado. La razón que es útil es recordar que x al cuadrado más, y al cuadrado es igual a r al cuadrado, por lo que podemos reescribir esto en forma polar como 4 menos r al cuadrado. Ahora vea si podemos configurar nuestra integral doble. Nuestra función ahora es 4 menos r al cuadrado, recuerde que ahora vamos a tener un factor adicional de r, y el n de r de teta. Recuerde que r representa el radio. Bueno, este círculo aquí sería r igual a 1, y este círculo aquí sería r igual a 2. Entonces, los límites de integración para r serían de 1 a 2, y luego porque queremos una revolución completa alrededor del círculo, los límites de integración de teta serán de 0 a 2 pi. Vamos a distribuir el r. Entonces 4r menos r al tercero, de r de teta. Avancemos y terminemos esto en la próxima diapositiva. Entonces, 4 veces r al cuadrado sobre 2 menos r al cuarto sobre 4, sigamos adelante y limpiemos esto un poco. Entonces tendremos 2r al cuadrado menos 1 cuarto r al cuarto. Entonces, cuando r es 2, parece que tendremos 8 menos, esto será 16 dividido por 4, eso es 4, y luego, cuando r sea 1, tendremos 2 menos un cuarto. Entonces 4 menos 1 y 3 cuartos o 7 cuartos. Eso nos dará 9 cuartos. Ahora teta, serán 9 cuartos de teta, entonces cuando teta es 2 pi. Tendremos 2 pi y luego menos cero, danos 9 mitades pi. Entonces, el volumen del sólido sobre esta región en naranja sería 9 mitades pi. Echemos un vistazo a un ejemplo más. Aquí queremos determinar el volumen de esta función sobre la región x al cuadrado más, y al cuadrado es menor o igual a 4 en el primer octante. Entonces tenemos un círculo con radio 2, y solo lo queremos en el primer octante, por lo que será esta región aquí. Ahora que tenemos una región de integración, lo primero que debemos hacer es convertir esto en una ecuación polar. Entonces, si reescribimos esto como la raíz cuadrada de 9 menos la cantidad x al cuadrado más y al cuadrado, podemos reemplazar x al cuadrado más y al cuadrado con r al cuadrado. Entonces, nuestra integral doble, la función será la raíz cuadrada de 9 menos r al cuadrado, y luego no olvide nuestro factor extra de r y luego de r de teta. Entonces, determinemos cuál sería r. Bueno, este es un círculo con radio 2, entonces r va a ser de 0 a 2. Pero ahora porque estamos en el primer octante, teta solo va a ser de 0 a pi sobre 2. Y ahora estamos listos para partir. Sin embargo, esto requerirá una sustitución de uso. Tiene u igual a 9 menos r al cuadrado, entonces du va a ser negativo 2 r de r, así que eso nos dice. Que podemos reemplazar r de r con una mitad negativa du. Entonces tendrás una mitad negativa du, y esta será solo la mitad. Así que tendremos una mitad negativa, mira, u a las tres mitades divididas por tres mitades, o veces dos tercios, y tu es realmente 9 menos r al cuadrado. Esto se simplifica aquí a un tercio negativo. Terminemos esto en la próxima diapositiva. Entonces, cuando r es igual a 2, vamos a tener 9 menos 4, que serán 5 a las tres mitades, y luego cuando r es 0, vamos a tener 9 a las tres mitades. Avancemos y distribuyamos aquí. Negativo un tercio veces negativo 9 a las tres mitades, eso nos dará un 9 positivo, y tendremos menos, y aquí tendríamos 5 raíces cuadradas 5, todo sobre 3. Esta es solo la constante, solo va a tener 9 menos. 5 al cuadrado 5 sobre 3, zeta, veces pi sobre 2. Times pi over 2. Avancemos y obtengamos un denominador común aquí. Entonces el denominador sería 6, y tendríamos 27 menos 5 raíz cuadrada de 5 veces pi. Y lo dejaremos así. Echaremos un vistazo a algunos ejemplos más en el próximo video. Gracias por ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!